Hace nueve días que se presentó la querella contra el periodista Carlos Valverde por discriminación. Esta denuncia fue interpuesta por Gabriela Zapata. Este proceso no tiene avances. Este es el documento que anuncia el inicio de investigación en contra del ciudadano Carlos Valverde Bravo. Lo presentó Gabriela Zapata Montaño por el delito de discriminación. El caso radica en el juzgado sexto de instrucción en lo penal de La Paz y fue presentado el 24 de febrero. Pese a que se inició la investigación, el cuaderno de control no tiene ningún acto procesal más, ni declaraciones ni notificaciones. El juez espera 20 días de plazo para controlar el avance del proceso. Solamente el inicio de las investigaciones, naturalmente conforme a la ley 586, el Ministerio Público tiene que asegurarse que el ciudadano Valverde tenga conocimiento de esta denuncia para que, me imagino, pueda activar los mecanismos y recaudos correspondientes que la ley le franquea. En el Ministerio Público, la fiscal Leonor Rodríguez es la encargada de la investigación. No se informó al juez si se notificó a Carlos Valverde para que pueda presentar incidentes y objeciones relacionados con la ley de imprenta. Ya pasaron nueve días y el proceso está estancado. Recordemos que Carlos Valverde denunció a Gabriela Zapata por una serie de delitos relacionados con corrupción pública.